Hola gente, ¿cómo les va? Acá en un nuevo video de tecnología y hoy vamos a hablar de un explorador de archivos que para mí es el mejor explorador para Android TV, claro, pero es el mejor pago. Si vos estás en condiciones por ahí de pagar, en este caso Mix Explorer Silver nos saldrá alrededor de 5 dólares por lo tanto y te quedará para siempre en tu cuenta de Google asociada, por lo tanto si a vos te interesa, lo primero que te quiero decir vos viste que yo siempre hago opciones dentro de todo que sean gratuitas te tengo que aclarar, este es pago pero vale la pena. ¿Te interesa? Acompáñame. Perfecto, vos sabés que mi explorador de referencia siempre fue File Commander, de todas formas a veces si queremos dar un pasito más allá, tenemos opciones pagas que están realmente muy pero muy bien. Aquí tenemos Mix Explorer que quiero que hoy hagamos un primer acercamiento de qué se trata este navegador de archivos que para mí es el mejor para Android TV, si nosotros queremos hacer una inversión y tener una aplicación paga. Si no, realmente File Commander vuelvo a repetirlo, File Commander es la mejor aplicación es el mejor navegador, el mejor administrador de archivos para Android TV de forma gratuita. Bien, vamos a ver, yo ayer yo te decía que la mejor funcionalidad que tiene este y realmente funciona muy bien cuando vamos a los tres puntitos acá, es la parte de servidores FTP, servidores HTTP y servidor TCP. Esto yo ya hice un video, vos ya pudiste ver para qué sirve. El primero nos va a servir para conectar cualquier tipo de dispositivo por ejemplo una laptop específicamente o un PC y mandarle archivos de forma inalámbrica. Por ejemplo cuando bajamos algún firmware desde YouTube y lo mandamos de manera inalámbrica sin pendrive sin extracción segura sin tomarnos el trabajo de copiar el pendrive de formatear el pendrive en el formato específico ya que está una referencia a las instalaciones de firmware si el firmware es a través de imagen si o si vas a tener que formatearlo al pendrive en formato FAT32 si el archivo que vas a actualizar es por zip o sea a través de OTA no hay problema que esté en FAT32 o en NTFS esa es una aclaración que te quería hacer porque por ahí hay algunas dudas al respecto bien vamos a seguir entonces esto es la principal función que para mí me gusta muchísimo porque en File Commander es más rebuscada más engorrosa para poder que funcione esto de mandar archivos de manera inalámbrica a nuestro TV lo cual es muy pero muy útil por lo menos en mi caso que trabajo con múltiples dispositivos poder tener comunicación con el Android TV de manera inalámbrica me es sumamente esencial bien luego tenemos aquí como vemos algunas funciones ahí tenemos para otro tipo de vista perfecto vamos para aquí aquí tenés la función compartir función información vamos a ir para atrás fíjate si vos seleccionás cualquier por ejemplo aquí tenés la carpeta este es el almacenamiento interno fíjate me dice que está ocupado el 21% del almacenamiento interno del TCL P8M tengo ocupado 2,1 GB de los 10,2 GB que trae perfecto y aquí adentro podés ver todo lo que tenemos por ejemplo aquí en descargas y ahí tenés como el directorio raíz fíjate podés agregar pestañas resetear pestañas ahí tenés el directorio vamos para abajo y ahí volvemos nuevamente a Internal Storage volvemos aquí fíjate de esta manera volvemos al directorio raíz ahí está y ahí abajo vamos mirando por ejemplo Movies a ver que hay en este caso no tengo nada tengo bastante recién reseteado ahí arriba donde vamos nuevamente al directorio raíz para poder ver todo el organigrama la organización de directorios de ficheros que tiene nuestro Android TV ahí lo estás viendo eso es todo lo que tenemos en el Android TV y podemos entrar a cada una de las carpetas si vamos a la parte a la parte de aquí a la derecha tenemos un buscador en menú superior buscador acá tenemos tipo de vista compacta con columna con detalle mínima cuadrícula galería opciones está muy bueno traer archivos ocultos mostrar recursos ocultos mostrar nombres largos bueno como verás muy pero muy completo aquí tenemos para agregar en el caso que queramos agregar una carpeta un archivo bueno ahí tenés todas las opciones fíjate o un almacenamiento también volvemos para atrás todo lo podemos manejar desde el control remoto de Android TV sin ningún problema aquí tenemos para recargar bueno aquí tenemos para recargar fíjate vos para recargar la página inicial para hacer como un F5 en Windows bueno y ahora sí vamos a mirar un poquito luego aquí a la izquierda tenés la carpeta Home como podrás ver o podés elegir dentro de la parte izquierda aquí arriba te va a dejar lo que tenga seleccionado de la barra lateral izquierda en este caso estoy en la parte de Home bueno como ves tiene una vista para ver el almacenamiento interno si haces clic ahí ahí fíjate que arriba tenés que en el TCL P8M en mi Android TV en este caso tengo 13 carpetas en el directorio raíz ahí las puedo ver puedo ingresar a cada una de ellas y también si quiero voy para atrás y ahí ya estoy llegando si voy nuevamente para atrás estoy nuevamente en Home si voy ahí nuevamente ahí vamos viendo cómo podemos manejarnos en el Home lo que vas a tener es el almacenamiento interno aplicaciones ya dividida por categoría y esto está muy bueno para que a veces podemos buscarlo a través de los directorios pero también es bueno encontrarlo también a través de categoría buscas rápido un audio que bajaste un video un documento una imagen no te olvides que siempre aquí tenés los tres puntitos que estos son muy importantes para buscar agregar visto ordenar servidores vuelvo a insistir esto en esto realmente destaca Mix Explorer Silver es por el motivo por el cual decidí yo tener una aplicación paga y pasarme de File Commander a este por el tema de poder conectar de manera inalámbrica un PC un ordenador otro dispositivo altv sin tener que estar formateando archivos y con una velocidad realmente esto se conecta a través de Wi-Fi con un muy buen virate de transferencia para poder ver para poder mandar archivos altv de manera inalámbrica sin usar los puertos USB bien vamos para atrás bueno ya empezamos a mirar aquí en el costado fijate arriba de todo tenemos estos tres rayitas que nos va a permitir hacer pantalla completa tener toda la interfaz en una pantalla o dividirla yo recomiendo tenerla dividida como para ir viendo todas las opciones que tenemos yo ahí estoy en almacenamiento interno donde tengo 13 carpetas ahí voy a Home la primera opción que está dividida por categorías por si no querés buscar a través de directorio o sea el directorio del almacenamiento interno lo podés buscar por categoría por aplicación por imagen por audio por video por documento la tercera opción es root ya vamos a ver para qué es esto te lo voy a explicar esto es para rutear dispositivos audio para buscar fijate todo lo que reconoce los formatos FLAC M4A MP3 OGG WAV WMA ya lo vamos a ver también a esto vamos para abajo video ahí tenés ABI MKB MOV MP4 MPG Web VM Web aparte esto se asocia obviamente una vez que querés ver un video lo podés asociar con tu reproductor de video favorito en mi caso te recomiendo Nova Video Player para Android TV hoy por hoy junio de 2021 el mejor que está funcionando en imagen ahí tenés fijate los formatos de imágenes aceptada yo tengo el TCL prácticamente recién formateado no tengo nada mi almacenamiento interno APK importantísimo cuando mandemos nosotros algún archivo para instalar o también archivos importantes de instalación de actualizaciones archivos también para ver aquí aquí van a estar los ZIP en el caso que mandemos una nota lo mandamos hasta ver yo le calculo que en 3 minutitos con una velocidad de 100 megas vas a poder mandar una nota una nota de 1,4 gigas que pesan generalmente mandarlo al TCL y de esa manera ya utilizarlo desde este administrador de archivos para poder instalarlo bien documentos ahí tenés también los tipos de documentos que acepta ahí están los formatos están muy muy completo aplicaciones aplicaciones de usuario fijate aplicaciones de usuario o aplicaciones de sistema para poder inclusive aquí te sirve también como lanzador para poder ejecutar las aplicaciones que tenga esto está muy bueno ahí estamos en aplicaciones todas fijate si vamos aquí tenemos las opciones aquí abajo de diferenciar aplicaciones de sistema ahí las estás viendo o aplicaciones de usuario ahí las estás viendo fijate ahí lo podemos ver aplicaciones de usuario aquí también te sirve como para ejecutarlo fijate ahí te dice la descripción muy bien como está explicado y con qué lo querés abrir ahí lo ponemos abrir como abrir lo abrimos con Mix Explorer ahí está ahí estamos ahí adentro de la aplicación fijate nos podemos meter dentro de la aplicación realmente muy pero muy interesante esto de poder ejecutar aplicaciones ahí tenemos File Commander APK fijate que esto está muy pero muy bueno son aplicaciones de usuarios esos APK son APK que te descarga inclusive oficialmente el Google Play Store y te los deja y vos si querés después los podés eliminar no hacen falta una vez que vos instalaste por ejemplo Apple TV que hice un video hace poco luego lo podés borrar para que no te ocupe el lugar bien ahí está en aplicaciones y si no las podés ver desde esta manera también los APK bueno son todos estos son APK como para que vos puedas ver que APK tenés todavía y cuáles podés ir eliminándolos porque no los precisás una vez que bien vamos a todos los archivos y ahí tenés todos los archivos todas las carpetas fijate todo lo que tenés dentro del TCLP8M o conectado a través de una unidad ahí lo vas a ver luego tenés archivos recientes archivos recientes que recién has usado por si querés encontrar algo que no te acordaba que era acá vas a buscarlo y lo vas a tener fácil acceso y archivos basura donde vas todo lo que fuiste eliminando primero pasa por esta papelera y luego lo podrás eliminar definitivamente del almacenamiento interno de tu Android TV hoy quise hacerte un acercamiento a este explorador de archivos que realmente anda muy pero muy bien como podrás ver tenés herramientas en estos tres puntitos servidores que ya te expliqué muy bien y ajustes como para que vos puedas ver el tema predeterminado idioma extensión botones más ajustes fijate todo lo que podés aquí ajustar y seleccionar lo vamos a ir viendo algunos específicos tasks componentes como para que vos veas todo lo que está muy pero muy pero muy completo este administrador de archivos es lo mejorcito que podés tener ahí lo tenés acerca de lo mejorcito que podés tener para administrar archivos en tu Android TV viene de la mano de Mix Explorer Silver realmente una opción muy pero muy pero muy interesante para todos los que nos gusta meternos dentro de nuestro TV mandarles cosas al TV o inclusive sacar del TV también cosas el proceso inverso que también te voy a explicar como se puede hacer gente como siempre les digo muchas gracias por prestarnos atención cualquier comentario bienvenido en el sector correspondiente les dejo un saludo y nos vemos en una próxima ocasión chau chau